Los Intocables, los Illuminati, oí de cabrón. Pando, Pando. Anuel, yo siempre estoy con el toque en catero y a Panda lo vamos a poner a llorar. Panda, Panda, los tambores pa' dar la parranda. Los federales ya saben que Anuel va a montarse, que Anuel no los manda. Esto es la voz contra la banda y las guitarras nunca se nos trancan. Yo te voy a matar y te van a ropar debajo de la sabana blanca. Pablo Escobar me tienen que matar, yo no voy pa' la casa de cristal. Mojamos los kilos de heroína y los kilos de perico por aire y por mar. Pero si un día me cogen y me dan cien años, cabrón, yo nunca voy a chotear. Diamantes en mi cuello, intocables en el sello finito, ¿quién quiere guerrilla? Todos los que están trabajando, pues po' a mí me lo tienen que mamar. Y todos estos cabrones antes me pichaban, pero ahora todos quieren grabar. Y todas las putas que antes me ignoraban, ahora todos quieren chingar. Y todos estos cabrones quieren vender kilos y son los primeros en barbulear. Jajajan la madre, todos los chocas. Yo ven con el acá cazando con todos los de Torriza, asustan. Los calmosos negros mencionan mi nombre y los 27 te buscan. Te vamos a ir a buscar y 8 un y el agua te van a tricionar. Te mandamos en el expreso y si tú no te mueres, te matamos en el hospital. Batata, comproba este rifle pa' ti y los vamos a poner a gritar. Yo siempre estoy con el toque en que este era y a panda lo vamos a poner a llorar. A Mayri le voy a dar un bofetón y a la madre me le voy a cargar. Le voy a dar dos pistolas y la faja esa te la voy a arrancar. A costur lo voy a montar en un Tauro y te lo vamos a torturar. Lo vamos a grabar y lo vamos a anual y en plaza lo vamos a tirar. Muevo la niebla a los pandas, llego el que en la calle comanda. Yo tengo un bufet de abogados, cabrones tiré las demandas. Salgo, selfie, tiro para atrás como Matrix. La gente me para en todos lados y me dicen que tengo más movies que Netflix. Mi cuenta de banco está heavy, tengo más toque que un Shelby. Se sueltan el pelo las trevas y me llegan al cuarto como un Russell. Yo vivo en la carga a los Elvis, oigan baby, no tienen que ir pa' la NASA. Las estrellas están en el techo del verde. Salgancen y rompen fila, por ahí viene el gato y pila. El Godzilla, cabeza en pila, millones como un Dracula. Les duele que ustedes nos gastan todo lo que gastamos. Les duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos.